¿Te han funado alguna vez, güey? Sí. Ah, sí recuerdo, ¿eh? Creo que sí recuerdo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues te gusta reaccionar, ¿no? Sí, me gusta reaccionar. Sí. ¡Es Ayuki! ¡Es Ayuki! Reacciona a todos los videos, yo no sé. No, 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 no. ¡Eta Ayuki! Reaccionaron por esa mierda, men. En serio, todo el mundo reacciona. Todo el mundo pinche reacciona y reacciona a su manera, men. Y yo lo que hacía... Men, lo que yo hacía era que, pues, yo hacía stream largos, men. Y, pues, ahí me daba hambre, ahí me da mucha hambre. Y lo que digo, vamos a ver un video mientras como, no me van a ir comiendo y mascando. Y comía ahí. Y me reaccionaba, veía los videos a la mierda. Y, bueno, para esos videos, esos videos, la gente lo que hacía era ponerlos en YouTube. A mí me importaba una mierda si los ponía o no. Dice quien se ve, mira, que talemos con Chif. Yo me... Espérate. Dale, dale. Yo me hice un canal, un canal así secundario, así para que pusieran los videos, porque mucha gente quería... ¡Ey, Yeli! Quiero que hagas un canal para ver los videos tuyos. Entonces, ese canal se lo entregué a mis moderadores, a la gente, a mis editores. Y le dije a la cosa. ¿Y que subían? Cualquier cosa, yo no estaba... Ese canal, no era ni mío, era de ellos. Tipo, yo solamente hice la cuenta. ¿Y te chingaban por qué? Pues como ellos subían tus reacciones... Sí, y me decían que ese canal estaba monetizado. Ese canal nunca estuvo monetizado.